10 puntos pa' mi, menos 9 mentí, 8 whisky, media jangueando A la 7 estoy ahí, 16 horas atrás y todavía estoy aquí kikeando 5 llamadas perdí, destí, 4 fillies prendí, con 3 panas ruteando 2 rolla y sentí que me fui, que viré y todavía sigo volando Ya son las 1 y sé que ya no me está esperando 0 razones pa' cogerlo pero suena y suena, ese soy yo llamando Creo, que estas ganas que te tengo las tienes tú también Y veo, en tus ojos sin mirarte que aunque somos diferentes Ambos tenemos el mismo deseo No tener ganas de ti, imposible Te miré de arriba abajo, te besé, te gustó el beso Pero no sabes qué fue, baby, era invisible Ya no tú me haces sentir de Gryffindor Estoy bien loco, yo sé, ponte una baby door Insisto, está todo bien pero vamos a hacerlo como si estuvieramos en conflicto Si no me quieres ver, ok, tú me dices y listo embuste, chatty Si yo no que te guste lo hace la Molly, bebé Todavía en veintipico pero tú vas a ser mía hasta después de los 4 Creo, que estas ganas que te tengo las tienes tú también Y veo, en tus ojos sin mirarte que aunque somos diferentes Ambos tenemos el mismo deseo Creo, que estas ganas que te tengo las tienes tú también Y veo, en tus ojos sin mirarte que aunque somos diferentes Ambos tenemos el mismo deseo Diez puntos pa' mí, menos nueve, mentí Hecho whisky y me dijangueando A las siete estoy ahí, dieciséis horas atrás Y todavía estoy aquí kikiando Cinco llamadas perdí, destí Cuatro filis prendí, con tres panas ruteando Dos rolas y sentí que me fui, que viré Y todavía sigo volando Ya son las una y sé que ya no me estás esperando Cero razones pa' cogerlo, pero suena y suena Ese soy yo llamando Lo que tú quieras no exijo Pero quiero estar detrás tuyo como un prefijo No me importa de quién fuera, tú ese es mío Y aunque la hagamos en la playa, eso parece un río, baby Me gustaste mucho, no fue un chin No soy un príncipe blue, pero puedo ser tu king, baby Quiero un espacio en tu cama y aunque estoy tarde pa'l check-in Pa' chequearte estoy bien, mi lady Tú eres todo de mí, mi persona favorita desde el día que te vi Que flow no es mía, es el tuyo, baby No me fui, lo intenté, pero de una volví, baby Creo que estas ganas que te tengo las tienes tú también Y veo en tus ojos y mirarte que aunque somos diferentes En vos tenemos el mismo deseo Creo que estas ganas que te tengo las tienes tú también Y veo en tus ojos y mirarte que aunque somos diferentes En vos tenemos el mismo deseo El mismo deseo El mismo deseo, bebé El mismo deseo, bebé Te amo, adiós Zé, 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 zé Zé, 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 zé Te amo, adiós Zé, 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 zé Gracias por ver el video